¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a jugar la misión número 18 y esta es el archivo. Boricus busca desesperadamente el modo de reactivar los sentinelas defensivos del arca para detener la propagación de los Flood. ¡Vamos a jugar! ¡Está viendo cómo nuestras tropas sucumben ante la infección! Y yo te dije que solucionaría esto, Pabium. Aquí debajo debe estar la manera de reactivar los sentinelas anti-Flood. Y también los Flood. Ve con cuidado. Esta zona estará infestada de Flood. Asegúrate de utilizar tu gel incendiario. Los espacios cerrados jugarán a tu favor. El asesor se detiene. Parece que hemos llegado. Esperen aquí. Volveré seguida. Estoy aquí, Pabium. Esto apesta a muerte. El enemigo está por todas partes. Juntos detendremos a los Flood Boridus. Misrute y yo vigilaremos la entrada. Pero tendrás que reactivar las defensas rápidamente. Hagamos. Todas las unidades. ¡Vamos! Hay rayos Forerunner delante. Parece que algunas defensas siguen activas. Las instalaciones están plagadas de cimas. Junt Brute, prepárense. En marcha. Miren. Presas. Los Flood ya han comenzado a inundar este lugar. Ten cuidado. Esto será rápido. No quedará más que carroña del enemigo. Sembrando la infusión. Una víctima más que cae. Avancemos rápido antes que los Flood se apoderen de este lugar. Junt Brute, investiguen la consola de ese pilar. Hay que encontrar un camino. La buena hora activa. Su habilidad especial este Boridus. ¿Qué es que carros? ¿Qué es que nos tenemos? Puente. Los activado, Boridus. ¿Qué? Ok. Vamos. Aquí vienen. Elimínenlos antes de que nos alcancen. A ver cómo van los Junt Brutes. Que estos son los importantes. ¿Cuáles son las necesidades locales? Ok. Ahora sí. Avance. ¿Qué quieres que aplastemos? ¿Qué estamos esperando? Llegó la carne fresca. Un poco más. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Y ese maldito nos está atacando. Necesito nuevas víctimas. Fabium, el camino no está despejado. Hay muchas defensas. Rayos forrunner y puentes luminosos plegados. Es una buena señal. Quiere decir que las instalaciones están parcialmente operativas. Y que podremos reactivar las defensas. Ok. Lleguenle. Go, go, go. Bueno, como ya vieron, nuestra misión actual es reactivar las defensas forrunner del arca. Para que nos puedan ayudar a contrarrestar la infección de los Flood. Estamos aquí activando una serie de consolas. Y nos vamos abriendo paso a la sala de control. Por así decirlo, de los Sentinelas. Recordemos que el propósito original de los Sentinelas es como una especie de drone de defensa contra los Flood. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Bien, vamos. Nos vamos. Escuchen. Oigo los horribles ruidos de los Flood más adelante. Nos encargamos. Todas las unidades. Ok, vamos a curar a nuestras tropas. Y pues sí, entonces el Flood parece ser que sobrevivió en el arca. El arca también prácticamente quedó, pues... No sé, ¿cómo decirlo? Quedó bastante intacta debido a un escudo de energía que la protegía. Entonces, todo eso de lo de Halo 3... Halo 3, perdón. Toma. Impresionante. Fabium, los rayos Forerunner están acabando con los Flood. Y lo mismo harán contigo, Morirus. ¿Puedes atravesarlos? Somos más ágiles que esos monstruos cambiantes. Enviaré a un miembro de mi equipo a desactivarlos desde el otro lado. Me sorprendes, Morirus. Pensé que querrías poner a prueba tus reflejos contra los rayos. Derecha. Izquierda. Otra vez derecha. Y casi le dan, casi le dan. Ok, lo logramos. Ahora sí desactiven esto. Bien. Bueno, ahora sí, como les estaba comentando, entonces, los hechos ocurridos en Halo 3. A ver, compramos esta lluvia de fuego. Pues lo último que vimos del Gravemind nos decía que él era prácticamente como un ser eterno. Y que no importara lo que hiciéramos, que él iba a seguir a lo largo de los años. Entonces, ahorita este ataque de los Flood, que cada vez se vuelve más y más inteligente. Esto nos indica que sí hay detrás... Quizás no un Gravemind, pero sí un Proto Gravemind. La primera vez que vimos un Proto Gravemind en la franquicia de Halo fue en Halo Combat Evolved. Prepárense. Formas infectadas. Las detendré antes de que infesten este lugar. Empezaré a esparcir mi gel incendiario para que no avancen. ¡Atrás! Muy bien. Les digo, la primera vez que vimos un Proto Gravemind en la franquicia de Halo fue en Halo Combat Evolved. Justo en la misión de Kiss. Y precisamente con el Capitán Kiss cuando estaba... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Les tengo preparada una mezcla explosiva! ¡Pavium! ¡Mi gel incendiario modificado funciona de maravilla contra los Flood! ¡Por fin podemos darle un uso a eso! A Colonia no le gustó saber que estuviste jugando con su arsenal. ¿Y dónde estaríamos ahora si no hubiera actuado así? ¡Debes aprender a romper las reglas, hermano! Bueno, les sigo comentando. Precisamente con donde está el Capitán Kiss cuando el jefe maestro toma su chip neuronal. Eso es un Proto Gravemind. Proto Gravemind es cuando ya los Flood juntan suficiente biomasa. Y sobre todo juntan suficientes mentes de sus víctimas para poder formar el Proto Gravemind. Ya que antes de eso están en un estado evolutivo llamado Modo Feral o como Modo Primitivo. Este Modo Primitivo de los Flood, pues obviamente sus ataques son menos eficaces, son pues más tontos prácticamente. Y no son tan coordinados, por eso necesitan juntar los cuerpos, la biomasa y las mentes para así crear el Proto Gravemind y ser más... ¡Debemos investigarla! Sugiero usar un Guardia de Honor. Sus habilidades para ocultarse le permitirán llegar a la terminal sin ser detectado. ¿Entonces ya tienes los esfuerzos listos? Sí, el teletransportador funciona, pero necesito a mis guerreros. Si los Flood regresan, necesitaré de todos para contenerlos. Bueno, entonces les sigo comentando, necesitan crear el Proto Gravemind para poder estar más que nada más organizados en cuanto a sus ataques y mejorar sus habilidades, ya que él es como un faro que los va guiando. La habilidad de camuflaje de un Guardia de Honor podría hacernos útil. Prepárate para ganarte el pan, mercenario. Entonces, ese fue el primer Proto Gravemind que vimos. Y ahí los Flood pasan a la siguiente etapa evolutiva. Básicamente, sin el Proto Gravemind, los Flood no pueden digievolucionar, así que es necesario que lo hagan. Ya cuando siguen juntando más biomasa, más cuerpos y más mentes, es cuando ya pueden crear el famoso Gravemind. A ver, destruyamos todos estos para recuperar la energía. Pero el Gravemind, recuerden, este ser es tan poderoso que cuando llega a un punto crítico, obtiene las memorias de sus seres pasados. De sus anteriores Gravemind, de sus antepasados. Ok, tenemos todo esto. Muy bien, vamos a seguir. Así que, es demasiado extraño que estos Flood estén en todo este nivel, ya que tienen, si es que no cuentan con un Gravemind. Por lo menos un Proto Gravemind. Así que yo creo que sí, el Gravemind de Halo 13 se quedó eliminado. Pero por lo menos yo creo que ya es tiempo suficiente para que hayan juntado, pues, un Proto Gravemind. Estos Floods, aquí en la expansión de... La Pesadilla Despierta, de Halo Wars 2. Bien, toma todo. Recordemos que esta historia es 100% canon, y es el punto más reciente que hay en la historia de Halo. Esto ya yo creo que sería un año después de los sucesos ocurridos en Halo 5 Guardians. Vamos a mejorar... Lluvia de Fuego. ¿Cuáles son tus órdenes? Guardia de Honor, llegó la hora de usar tu camuflaje. Sentía mi espada antes de verme. Ok, espero que no nos haya visto ese. Guardia de Honor en movimiento, lo pasen con cuidado. Si tocamos los sacos, puede que liberen Flood. Aunque es de lo más tentador quemarlos de una vez. Me detendrán. Espérense, espérense. Allá voy. No teme a lo que es Guardia de Honor, no teme a... No teme a lo que es Guardia de Honor en movimiento. Ok, ya va a llegar, ya va a llegar. Allá voy. Espera, oigo algo. Esto no me da buena espina. Procedan con cuidado. Ok, esperemos un poco. Ese es nuestro siguiente objetivo. Muy bien. Esperen, esperen. Voy a esperar a que se recalque el camuflaje. Y ustedes, mientras, muévanse. Estén listos para atacar. Ya casi. Porque sí es muy corto el tiempo para haber formado otro Grave Mine. Así que yo creo que por lo menos hay un proto Grave Mine detrás de esto. Ok, venga. Toma todo, toma todo. ¡Fuego! ¡Activamos un sistema menor de defensa! ¡Parece ser solo una patrulla local! ¡Así que tenemos que activar el sistema completo! ¡Sigue buscando, Moridus! ¡Acabamos de perder el contacto con otra base! ¡Tienes actuar rápido! Ya voy, ya voy. ¡No presionen! Quedo con las ampollas. Estas ampollas obviamente... ¡Fuck! Estas ampollas obviamente se ven inspiradas en... Pues los huevos de las películas de Alien. Eso me gusta. Buena... Buena inspiración. Y también, por cierto, es algo que es nuevo en la historia de Halo. ¡Oh, oh! Y la segunda vez donde vimos un proto Grave Mine, que seguro muchos se estarán preguntando... Fue precisamente en Halo Wars, en el primero. Venga, tomemos eso. Fue en el primer Halo Wars donde vimos otro proto Grave Mine. ¡En marcha! ¡Punto de líder obtenido! ¡Nice! Vamos a mejorar. Vación de Aatrox. Muy bien, ya tenemos... Vación de Aatrox mejorada. Full. Y también, lluvia de fuego. ¡Unidades locales! ¡Mmm! A ver, ¿ahí hay algo? ¿A quién hay que destruir? A ver, busquemos. A lo mejor hay algo que vale la pena. ¡Vamos! ¡Oh, oh! No importa, no importa. Utiliza tu habilidad. Boridus, tu habilidad. ¡Maldita sea, Boridus, que di una orden! Tres años después. Nah, vámonos ya. ¡Allá voy! ¡Abran paso! ¡El enemigo está por llegar! ¡Vámonos, vámonos! ¡No hay nadie en marcha! ¡Cuáles son nuestras órdenes! ¡No sí será! Ok, voy a llevar a unos exploradores elite para destruir esos tubos explosivos. Ahorita ven. Muy bien, elite. Su misión es esta. Vamos por estos núcleos de energía explosivos. Y acabemos con los que están ahí. Recuerden dejar su like si están disfrutando el video. ¡Estos! ¡Qué bien! ¡Ya vamos en camino! ¡Nice! Ok, ahora sí podemos avanzar. ¡Allá voy! ¡Listo para exterminar! ¡Van vienen a la voz del inquisidor! Un poco más. Bien hecho. Ya casi, ya casi. Ok, tomemos todo lo que podamos. Oh, genial. Vamos a mejorar. Esta es la de infusión. Vamos por refuerzos. ¿Qué será? ¿Exploradores? ¿Elite? Sí. Venga. Y ahora sí, John Brutz. Hora de ganarse el sueldo. ¡Vamos! Bueno, que hay un ingeniero ahí para que nos ayude. A ver. Vamos a poner a Borigus al frente. Al guardia de honor también. Y ustedes nos cubren. ¿Qué quieres que aplacemos? Los controles del Puente Luminoso no funcionan. Los Frog están corroyendo todo. Hay que actuar rápido antes de que toda la instalación se venga abajo. Borigus, aquí vienen. Pues destruyanlos. No me dejaré vencer por esas aberraciones. Activa tu poder. Actívalo. Maldita sea, que lo actives. No puede ser que no lo active. No puede ser que no lo active. No puede ser que el Puente Luminoso se active. La infección Frog debe haber afectado los sistemas de las instalaciones. No infectaron al Elin. Vuelvan, vuelvan, vuelvan. Ahí vienen. Casi, ya casi. Casi, ya casi. Vámonos. Deprisa. El Puente Luminoso no va a durar para siempre. En camino. Unidades locales. Se apagó detrás de nosotros. Al menos nos dará un poco de tiempo. Esa parecía ser la última cima, John Brute. Ahora solo les queda medir su valor con asesinatos. En marcha. Ok, aquí parece ser que haya algo. Bien, suministros. ¡Oh, de santa cachucha! A ver. Acábenlo. Casi, ya casi. Tentáculos de Flood en su tinta. Nada mal. Oh, oh. Tengo que destruir este. Ahora sí. Venga, denle, denle. Uy, bien. A ver, por acá debe haber más refuerzos. Voy a ahorrarme la curación. Por ahora. Fuera de mi camino. A un lado. En marcha. En camino. Ok. En marcha. Unidades y divinos perfectas. Oh, oh. Rápido, rápido. Ok. Nos toca enviar a unos elite. Aquí en medio, aquí en medio. Izquierda. Derecha. Derecha. Por acá. Uy, le hizo un daño. ¡No! Listo. Uy, qué cerca estuvo. Está el otro ingeniero, pero ya estamos completamente en otra parte. Allá voy. Lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Vamos. En camino. En camino. Allá voy. En marcha. Ok. Rápido. Sí, acá hay otro de los puertos. Lo voy a guardar. Necesito nuevas víctimas. Unidades locales. Los rayos Forerunner nos impiden el paso. Apáguenlos. Tenemos que entrar. ¿Y ahora qué? Un momento. Activamos una cuarentena. ¿Qué? Si no limpiamos la zona de Flood, las defensas automáticas nos atacarán a nosotros también. Oye, ¿qué? Unidades locales. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Unidades locales. Venga, matenlos rápido. Todas las unidades. Pero ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por acá. Rápido. Vamos, acaben con la infección. Al norte. Ok, esto nos va a ayudar. Todas las unidades. Me vienen más. Rápido, rápido. Necesito nuevas víctimas. Oh, rayos. No, vamos a curar. Ok, ustedes pueden. Ustedes pueden. ¿Ya son todos? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Es todo, ¿verdad? Espero. No hay por aquí. No hay por acá. No, ya. Son todos. Muy bien. Uy, estuvo cerca. Vamos. Espera. Hay otra de esas abominaciones. Cuidado. Estas cosas pueden más agresivas a las formas Flood. Asegúrese de no romper ninguna ampolla o la abominación tendrá más Flood que enviar contra nosotros. Vino. Es otra de esas terminales Forerunner. En marcha. Ok, y este está interesante que les comente un dato. Esa abominación Flood muchos a lo mejor les recordará a un diseño de los Flood que puedes utilizar únicamente en la versión de Halo 2 para computadora. Estoy hablando, por supuesto, del Flood Juggernaut. Oh, oh. Ahorita les cuento. Primero hay que matarlo. Huyan, huyan. Oh, oh. Vámonos, vámonos. ¿Cómo es que este llegó tan rápido? Allá, mátenlo. ¡Fuego! Unidades locales. Venga, con todo, con todo. Todas las unidades. Vamos a ver con todos. Junto de líder obtenido. Bien, eliminado. Unidades locales. Bueno, ahora sí. Unidades locales. Les estoy comentando. Esta abominación Flood. Unidades locales. Está inspirada en el Flood Juggernaut. Pero no solamente está inspirada en ese Flood Juggernaut. Es una evolución del Flood Juggernaut. Ese que es únicamente disponible a través de los mods de Halo para Halo 2. Entonces, esto es oficial. El Flood Juggernaut de Halo 2 es el legendario enemigo. Es 100% canon. Ahora sí. Así que todos los que decían. Hey, Atomic y el Flood Juggernaut es canon. Si es real. Si existe. Pues no. No lo pudimos ver en Halo 2. Pero ya 343 Industries ha confirmado. Que su existencia es canon. Así que. Enhorabuena para todos los que querían saber ese. Ese detalle. Necesito nuevas víctimas. En camino. Ok. Tomemos ahora esto. Ya voy. El enemigo está por llegar. Vienen más. Vienen más. Una víctima más que cae. Nice. En camino. Vamos. Ok. Apúrate, ingeniero. ¿Cómo vamos? Tres Jump Roots. Cuatro Elites. Y... Boridus. Ok. Oh, gracias, ingeniero. Nah, lo guardo. Ya ni me alcanza. Maldita pobreza. Ok. Aguanten. Bien. Vámonos. Pero es que se vino muy loca esa abominación. Oh, oh. Y hay más. Vamos. Esto será rápido. Ahora mismo. Es un desperdicio de mi talento. Poder de líder listo. Un desperdicio de mi talento. Y yo soy narcisista. En camino. En camino. En marcha, Avion. Las defensas Forerunners son cada vez más fuertes. Debemos estar acercándonos al núcleo. Deprisa. Retrocedemos hacia la entrada por la última posición defensiva. Damn. Uy, pobrecito. Unidades locales. Un lado a un lado. A ver, vamos a mandar a su compañero. Venga. Véngalo. Tienes que. Tienes que vengarlo. Avanzando. Avanzando. Nos vamos. Ok. Por acá. Avanzando. En camino. Nos vamos. Avanzando. Vas bien. Vas bien. Vas bien. Nos vamos. Venga, ya llegaste. Ya llegaste. Tú puedes. Tú puedes. En camino. Ahí está. ¿Qué estamos esperando? Todas las unidades. Bien. Toma esos recursos. En marcha. Uf. En honor de tu compañero que ha ido. Unidades locales. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Nuestros tanques. Enviaré a mis mejores guerreros contigo, Moridus. Preparé también algunos brutes con equipo nuevo inspirado en tus experimentos. Buena suerte. Igualmente, hermano. Cumpliré la misión. ¿Quieres que aplastemos? ¿Algún diría excelente? Ok. Juntemos todas las tropas que podamos. ¿Quieres que aplastemos? Oh. Hasta ahí. Yo no tengo población. Bueno. Vamos. Unidades locales. A la otra. Todas las unidades. ¿Y el que sigue? ¿Y el que sigue? Vamos. Bien. Bien. La energía está aumentando. Cuando esté a plena carga, seré capaz de reactivar las defensas. Todas las unidades. Ok. Muy bien. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Listo. Envío todas mis reservas, boy. Úsalas con inteligencia. ¿Todas? ¿Y qué pasa contigo? Si fracasas, nosotros caeremos también. Ahora debes protegernos tú. Esto es muy fácil. Necesito nuevas todas las unidades. De camino. Vienen más. En marcha. Acabaré con ellos. Listo. Todas las unidades. Todas víctimas. Bien. 20%. Los despedidos vienen a los infecciosos antes de que nos alcancen. Cuidado. Formas infectadas. Ahí vamos. Ahí vamos. Michelle Incendiario se encargará de todas esas monstruosidades. Ok. Empiezan a llegar más. Vean todas nuestras tropas aquí. No podrán contra la falange de granaderos y los carabineros. Venga. En camino. En marcha. Toma. Bien. En camino. Uy, vienen más. Vamos. Que no se acerquen a los cierres. Acaben con esas abominaciones. En camino. Venga. A un lado. En camino. A ver, dejamos estos aquí. Y ustedes por acá. Estamos bajo ataque. Y tú vete con ellos. Ustedes también. Misión completada. Bien. 44%. Pueden, si pueden. Pueden. Así será. Uy, otra abominación. Ahora sí, todas las unidades. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Acabaré con ellos. Llegué de fuego en 3, 2, 1. Ok, nos empiezan a rodear gacho. No importa, no importa. Así podemos. Uy, son muchos. Oridio, ¿es tu poder ahora? Vaya, hasta que lo hace luego, luego. Contra la abominación. Ya casi, ya casi, ya casi. Bien. Venga, apresúrense. Me voy a curar. Venga. Saquemos más unidades. Vamos, hermano. Solo un poco más. Casi, ya casi. 77.4%. Eso. Vamos. En todas las unidades. ¿Qué más? 80%. Punto de líder obtenido. Pero vamos a poner... Aquí unas minas. Ok. Y de nuevo al norte. Trá de infusión. A ver. Que ya este les hará un poco de daño. ¡Fuego! 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 Otro más. ¡Demonios! ¡Venga sin miedo a la muerte! ¡Fuego! ¡Hemos destruido la superunidad del enemigo! Bien. Ahora encontrar otro cierre. ¡Rápido! ¡Oh, no, no, no! ¡No lo van a hacer! El sistema está a plena potencia. Voy a reactivarlo ya. Pues reactiva las defensas. El propio Akash está aquí. Si esto me resulta familiar. ¡Es hora de pelear, sentinelas! A ver. ¿Qué sabes hacer? Ok. ¡Hemos destruido la superunidad del enemigo! Muy bien. Ok. Ahí está. Otro más. Otro más. ¡Listo! Misión completada. El sistema de defensa vuelve a funcionar. Aquí arriba también están llegando los sentinelas, hermano. Debemos ayudarles a combatir a los Float y hacerlos retroceder. ¡Qué peso! Porius, Fabio, nos están sobrepasando las fuerzas. De los Float. Necesitamos refuerzos en la base Blue. Provenía de una de nuestras bases. Por cierto, ahí pasó un bug del audio. Así que por eso no está. ¡Los actó rápido! Muy bien, misión completada. Bueno, pandillas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, dejen su like. Escribanos en un sexy comentario sobre lo que les pareció esta misión. Recuerden, suscríbanse también para que no se pierdan ya la siguiente misión, que será la misión final del juego. Cuídense mucho, a todos mis Jorge Cambio, y fuera.